Puedo de compras en la humanidad, pero me diste que ha sido fatal No pierdo la esperanza de luchar, y seguro que mi suerte cambiará, pero cuando será Pronto llegará, el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará, el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Esperando la vida de pasar, este martirio no podría aguantar, y pregunto hasta cuándo durará Más bien si lo podré sobrellevar, si el destino se vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar, estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará, pero cuando será ¡Gracias! 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 ¡Un buen aplauso para Andu!